Proveniente de una familia que siempre estuvo inmiscuida en el mundo del golf, Rafa Jauregui siempre encontró en este deporte un momento de diversión y distracción desde que era pequeño. Deporte en el cual ahora se desarrolla para poder aspirar a niveles profesionales en Estados Unidos. Híjole, pues empecé a jugar desde a los 6, 7 años más o menos. Y todo empezó porque, bueno, mis abuelos siempre han vivido aquí en el campestre y siempre desde chiquito me llamaba la atención. Antes de que entrara a las prácticas del golf, me llamaba la atención, salía a ver a los jugadores del golf en el campo y siempre me llamó la atención, desde chiquito estaba, agarraba ramitas o lo que fuera y me ponía a imitar a los golfistas y así empecé hasta que ya me metieron a las clínicas del golf. Un regalo de cumpleaños por parte de su padrino fue el momento cumbre de su encuentro con el golf, pues en estas clínicas fue en donde descubrió que en realidad tenía talento para el deporte. Después de esto, jamás ha dejado de lado su pasión por el campo de golf, en donde ha resultado campeón en repetidas ocasiones. Bueno, ya de hecho es la cuerda, nada más para corregirlas, pero no, pues muy feliz, es un torneo muy bueno y más estar aquí con mi gente, siempre te da mucho orgullo y siempre te da motivación para llegar más lejos a lo que he hecho. Y pues bueno, ¿qué más puedo pedir? Hay que estar aquí en casa y con mi gente y con mi familia. Actualmente Rafael es estudiante de la licenciatura en administración de empresas en una reconocida universidad de Estados Unidos, a donde tuvo oportunidad de asistir becado por su talento en el golf, pues ya había asistido en otras ocasiones a diferentes cursos en este mismo país que le abrió las puertas. Es que, bueno, a su cuenta que los rankings allá son, son muy, no sé cómo explicarlo, son muchísimos jugadores, y a su cuenta que ni siquiera yo sé bien cómo funcionan, porque son tantos jugadores que ni siquiera, y a su cuenta que juntan división 1, división 2, y donde ya estoy ahorita se llaman NIJ, o sea, en español, en inglés que son las siglas, y pues en español sería Naya, pues, pero en sí no hay como un ranking, pues, pues bueno, pues yo nada más voy a intentar echarle todas las ganas, este, pues tratar de hacer lo mejor posible y, pues, esperar a llevarme otra vez la copa. Rafa Jaureguía es una de las jóvenes promesas que se encuentran en Morelia, que tienen aspiraciones para poder llegar a nivel profesional jugando golf. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.